Los delitos de mayor incidencia en el Estado son los siguientes, homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a negocio, trata de personas, narcomenudeo, violación, feminicidio y robo transeute, posicionando al Estado en el tercer lugar a nivel nacional. Fuerzas de seguridad. Por parte de la Guardia Nacional se encuentran desplegadas 18 coordinadores regionales que, contabilizadas con el personal de Marina, Sedena y Policía Estatal, conforman un total de 19.850 efectivos en el Estado. En el presente año se continúa con el proceso de construcción de siete cuarteles de la Guardia Nacional.